Si nosotros, dominicanos, nos retrotraemos allá al 2020 y parte del 2021, cuando asumió el presidente Luis Abinader su primer periodo presidencial, nosotros recordaremos el nombre de Mary Terán, María Isabel Terán de Bonetti, una empresaria que hizo múltiples negocios con la administración Danilo Medina y manejó más de 20 mil millones de pesos en contrato. Una de las luminarias de este gobierno, de los pocos puntos luminosos que los dominicanos se regocijaban cuando esta joven magistrada Jenny Berenice Reynoso sentó a estos potentosos, a estos ricos que hasta ese momento eran intocables totalmente y los sentó para interrogarlo, para someterlo, para hacer público la forma de estos empresarios, muchas de sus actividades de forma poco transparentes, su manejo con el Estado manejando fondos públicos de una manera un poco, poco diáfana y Jenny Berenice hizo público a estos personajes, una de ellas, la señora Mary Terán de Bonetti. Y entonces nosotros vemos luego al ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, haciendo negocios y nuevas contrataciones con esta señora que reconoció en el caso Medusa que hizo manejos no muy claros con el Estado y vemos al ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, contratar de nuevo con ella por más de dos mil quinientos noventa millones de pesos. Y los dominicanos decimos, pero ¿y será que no hay nadie más que haga negocio con el Estado? Que esta señora que todavía está inmersa en un proceso que ha reconocido porque está devolviendo fondos al Estado y que el Estado va a volver a contratar con ella miles de millones de pesos. Y entonces aquí la interrogante de quién es más malo, de Mary Terán que le está devolviendo dinero al Estado porque hubo un manejo no muy claro de fondos públicos y contrataciones o del ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla cuya cola de escándalo ni un dragón de cómodo. Con la señora Mary Terán vamos a tocar fondo porque le vengo con su interrogatorio de la Procuraduría General de la República con los documentos donde ella está devolviendo fondos y para que ustedes vean la diferencia que es cuando te cobra Jenny Berenice Reynoso y cuando te cobra Jorge Luis Polanco es como un juego del policía bueno y el policía malo. Mañana dominicanos te lo muestro para que lo vea con tus propios ojos a Mary Terán recibiendo contrato pese a reconocer que debía devolver fondo para no ser sometida de Carlos Bonilla, ministro de la Vivienda y de Jorge Luis Polanco cobrándole tres chele a una mujer que manejó contratos por más de 20 mil millones de pesos. Corrupción al desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen suscríbete a esta plataforma apoya esta plataforma de Corrupción al Desnudo esta plataforma es quien te informa y quien te defiende esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana gracias LUNYes Música 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 Gracias.